¡Uy! A mí me dan un poco de miedo los alacrales. Ahora te voy a mostrar una pequeña canción que me encanta. ¡Aaah! Mi gatita mala está. El doctor la curará. ¡Aaah! Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues que sea educativo. ¡Besos! Hola, niños y niñas. ¿Cómo están? Yo soy Lari la rata y hoy vamos a aprender la letra B. Es la segunda letra del alfabeto y se escribe así. ¡Uy! ¡Hola! Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes siempre la letra B. B, 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 mi borreguito es de B. Todo el día dice B, 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 B. Muchas gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues que sea educativo. ¡Besos! Hola, niños y niñas. Yo soy Lari la rata y hoy vamos a aprender la letra C. Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así. ¡Mmm! ¡Hola, C! Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe. Si va con A, O y U suena K, 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 K. Por ejemplo, K, 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 K. Y si va con la I y con la E, suena S, 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 S. Por ejemplo, C, S, I. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C.